¿Cómo te gustó el color? No sé por qué. La verdad es que no me gustó, no era lo que yo esperaba. Pero, ¿qué hacemos? Porque así ya te tendrías que ir ahorita y después regresar. Pues tú dame una solución, ¿no? Bueno, tampoco me pongas tus caras. O sea, yo te estoy ayudando como modelo a resolver el asunto. Lo partero. Tengo como el cuero sensible. No me importa. ¿Sabes qué? Ponle la nugget que está ahí, la de los zapatos. ¿De verdad? Pues sí, pónselo. Bueno. Pues aunque me hagas caras, entonces no me vengas a hacer caras a mi negocio. O sea, uno te está tratando de atender bien. Sí, pónsela, por favor, sí. Estos hombres. Sí, porque uno no tiene las ganas de estar aguantando gente payasa. Que todavía de que les hacemos las cosas bien, en buena onda. Y gratis. Y aunque me pongas caras. La verdad. Bien, bien, rápido todo, lo más rápido que se pueda. Porque si no se va a querer levantar de ahí, va a ser drama también de nuevo. Siempre dormimos con ellos, ¿no, mamá? Oye, es que ni en su pueblo les hacen los trabajos que les hacemos aquí. Aquí vienen a poner jeta. Y si te arde, pues ahora te aguantas, mi modo. ¿Listo? ¿Ya le pusiste la nubeta? Ya, mire. Ya, gracias. ¿Así de negro va a quedar? Sí, pues es que ni modo. ¿Para qué se ponen en su plan? Todavía de que les hacemos el favor de hacer modelos. Si le estaba ardiendo el cuero cabelludo, ¿qué tanto se podía aguantar? Ni modo que se vaya a morir porque le arda tantito el cuero cabelludo. Y así pasó de un rubio a un negro. ¿Por sus? Por sus berrinches. ¡Gracias! ¡Gracias!